¿Y por qué ahora sí? Madre Oh, el Dresgion Dresgion Ah, el Lore, claro Pero no sigue ese El Lore De la nueva clase, de los Revenant No tengo dientes Pues ese no me he peinado Sí, ojo fijo Sí, ahora lo hago, vale ¿Por qué te voy a montar una nave de Dresgion? Oye, una cosa que me explica por qué tengo ese peinado Oye, una cosa que me explica por qué tengo ese peinado Oye, una especie de prólogo Ah, no, vale Vale, la mierda es Venga, tal, tu número 200 y pico Ok, venga, vamos a pasar ya con esto Pin Era así, ¿no? Pin 134 Pin Y digo yo ¿Y ya empiezo con esto así? ¿Eh? 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 Vale, si es así ya me acuerdo como era esto, hombre A ver, era la N Vale, N Ok ¿Está sin un fast server o eso no existe? A ver Estoy viendo que esta versión de Dresgion Está como mezclada con versiones más actuales Es decir El menú de este Dresgion De la selección del personaje No es el menú que tenía el Dresgion por aquí entonces Porque yo empecé en el Dresgion En el Dresgion dos puntos y pico Empecé yo Blacklow Market Kina Shop Bueno, Kina Y esto de Eva Pass ¿Vale? Recibe alt Reward Uno Premium Me lo tengo ok ¿Vale? ¿Vale? Y Bully Level ¿Vale? Para comprar Level Vamos, está Super Fight to Win ¿Vale? Está Super Fight to Win Ok Yo jugué desde la 3 para adelante Desde la 2 punto y pico O de la 3 para adelante Yo empecé con un servidor pirata Llamado Chaos Legion Donde fui GM ¿Vale? Chaos Legion Y luego se llamó Diamond Core Me han dado pues cositas Venga Venga Pues buffo Pues buffo Perfecto Buffo Pues mira que bien Esto es Awakening Que es para Ah, que tiene Speed Y nada Ok Y esto se hace No tengo equipo Era AP No, no tengo un equipo Parece Así que no puedo atacar No puedo atacar Venga va Mamia No había jugado ahora Así que tranquilo Vale Y quiero mover esto Era Para cambiar la interfaz Como era Ok Mapping Yo lo tenía todo Super, super, super Puesto Para la interfaz Como era Cámara normal Cámara near Ok Vale Quiero cambiar la interfaz Había un botón Para cambiar la interfaz Uy Esto es top Vale Button Me gusta maíz Y esto es Scythe A ver Scythe Ahí Ok Y esto Showmap Ok Pero había un botón Que era para cambiar esto Pasa que no me acuerdo donde era Va a poner el otro más para abajo No me acuerdo ahora Ahora donde era Vale En el caso ya tengo la arma Sí Ahí está Bien A ver Vale Esto Yo me ponía esto en el 4 Y esto me pone aquí Vale 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 Ah mira Pues sí Tengo que matar a otro Eh Pues la Mola Ahora Vamos a ver Tío ¿Qué pasa Moe? No lo puedo No lo puedo Haber vivido Porque esto es nueva clase Así que imposible Lo bueno Lo bueno Es que empezamos Con la Que empezamos Con la clase Ya Así Sin Sin Digamos levearla Como sería Un chanter Un clérigo O algo Por el hecho El hecho criticasco Mamma mia Y esto es Lighting Charger Lighting Charger Lighting Charger Lighting Charger Como que tengo Una especie De De algo De que Cuando se recarga Hace una especie De ataque Chains Eso parece Y me he hecho Una quest De ata moradas Que era Alaka Que Por order No Me he hecho Una de ata rara De ata Cristo Majer Por ese beso De follow Gracias Tío Mira 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 He hecho Una quest morada Aquí está Una Una delicue Perdón Ok Vale Sí Bueno Guti Llevan el Black Desert Desde que nació De hecho Guti Nació Con una copia Del Black Desert Bajo el brazo El tío No deja de jugar Al Black Desert Mamma mia Y de hecho Black Desert Me gusta Black Desert Mola Me gusta Pero no No sé Y si Compete Usa Impair Go No Gain 100 puntos De AVI Daily Usa Point To Food To Drink 15 De fea Monster Aquí está Y porque se me ha quitado Bueno Vamos haciendo Debe Me sale Que hora Cuando lo haga No me acuerdo Como era Para mover Esto Ahí está Aquí está No me acuerdo Como era Para moverlo Hostia Me ha expuesto Una pegatina No me acuerdo Como era Completado Y que pase Lo completo Nada Pasa algo Pasa Que lo he completado No Usi Scroll Vale What Dice Si Vamos Esto Para ganar Experiencia Coño Si Esta versión Tiene Por eso Dejado 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 A los MMO Porque Los MMO Se han Puesto O te Ponen El sistema Del MMO Gratis Facilón Para llegar A full Level Y que sea Pwp Pwp Y dejarte la pasta O te O te Ponen O te Ponen Que la Veas Y cuando Llega A cierto Level Hay que Dejar Pasta Por eso Se me han Llegado Buffo Si Así que Por A Por B Al fin Al cabo Hay que Dejar Pasta Siempre Una Caca Es Una Caca Es Una Caca De Vaca No Me han Dado No 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 Me han Dado Cabrón De Macho Esto de Que haya Un porcentaje De Tropeo Del Item Es una Mierda En serio Y esto Que Esto me hace Falta Alguna Kilo O algo Eh Mandado Bueno Mandado El Si Natural Healing Ok Esto Va a Quena Para Para La Vida No No A Que Leve Tengo La Skill No 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 Me dan Aquí Seguramente Pues Sparkey Fluid Pues He Conseguido Sparkey No 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 He Conseguido Tiene que subir A la Verdea Seguramente Para poder Digamos Que Hacernos Esto No Esto No Hay Tendrá Cua Es O Yo Lo He Flipado No Ahí Adelante No Pues Ya está Una Hormiga Una Hormiga Una puta Hormiga Mi Hormiga Hombre La 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 Cogió La Hormiga Una Hormiga Tuviste Sistema De Los Caballos De Black Delser Para Tener Un Caballo De Esos Dos Tien De Esos Taca 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 Mamma Mía Pues Si Habría Hormiga Yo De 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 Pidía Muchas Promociones Y Pidía Mucho Mucho Item Pidía Mucho Item Porque Pidía Muchas Promociones Pero No Se Que Nunca No Subí Mucho La Verdad Porque Ya Fue Cuando Dejé De Tener Tiempo Es Como El Tera Subía Full Level Pero Hace Faltan Mucha Hora Y Ahí Es Donde Mueren Donde Mueren Estos Tipos De Juegos Llega Full Level Que Hace Instancia 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 Y Al Final Acaba Hasta Los Huevos Sigo Diciendo ¿Por qué Tengo Esto Marcado? Ah Por Aquí Ah Mira Ahí está Y aquí está La catering Que yo siempre Decía que Había que coger Catering Sí o Sí Y Esto Tengo que ver Cómo se quitaba El tutorial Ataca Si me Muevo Si Ataca En Movimiento Como Hacía El El Gunner Es Bueno Saberlo Eh Hola Lerbesita Yo lo cojo Todo Desde que yo Soy de coger Todo En el Juego No sé Si me ha Pensado A ver Si ataca En Movimiento Sí Perfecto ¿Es un Gunner? Es como Un Gunner Que ataca En Movimiento La verdad Que me Ha Sorprendido Que me Tiraban Una Quilas Así Sacada De La Cosa Eh ¿Me han dado algo? Bueno Me han dado Una Poti De maná Y Esto Que cojones Event Ah Mira Un evento Pero Doble click Ah Requiere Un La Típica Llavesita Eh Vale Eh Sparkle Fluid Me falta Sparkle Fluid Vamos a ver Falta tiempo Lo que voy a hacer Para que veáis mejor Todo esto Es subir La interfaz Arriba Vale Que aquí Molaba Más Creo yo Si Además Así No Tapaba Nada Y esto Y esto Lo ponía Yo aquí Siempre Así Jugaba Vale Me falta Una Que va a cesar Ahí Se ha chupado Un chiticaco Eh Vale Vámonos 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 Chuk 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 Avisa El Dan Centipede Pues mira Ojo mío Pues aquí estamos No No yet Vamos a ver Ahora lo que me encargan Nivel 4 Vale 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 Eh Ok Mandado Para aprender Skill Si New skill Crash Ok Aquí está Bueno Me han dado Skill De De cadena Recuerda que Ion tenía Skill de cadena En cadena Para poder encadenar Skill Y hacer cosas Muy borricas A ver si A ver si Pobre chico Si me han dicho Que hay que probar eso Eso me han dicho Pruébalo 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 Que guapo Se me acorda La configuración Que le he puesto Antes Del Loom Water Avance Loom Tipo 3 No me No sé Tipo 3 No hay mucho Blum Que digamos Me muero un huevo La más cara Es Pero me tapa Mi bella Putele Delos Beach Me tapa Mi bella Putele Mira Si el Aura Esto es lo que En game Forge Hay que pagar Y aquí te lo dan Durante 2 horas Y se renueva Cada 24 horas Para que va a pagar Pues algo Que aquí te dan Gratis No sé No es Busito Toto Wiii Y Hay que Hablar con Con Pues sí Ya que estamos ¿No? Toma Toma Y toma Vale Pues Vamos a hacer La mierda Que nos han mandado Por cierto No puedo Alejar Mala cámara Le puedo Tonear Coño Como se Se pasa La boca ¿No? Y ni No me acordaba De lo que hacía Cuando te curaba Ya Chalica No hacía eso Mamma mía Otro evento Al final Pila caja A ver No voy a jugarlo En plan Como jugaba antes Yo a Ion Le tengo también Mucho cariño Que he conocido Mucha gente También También tengo Malos recuerdos También Tengo recuerdos Que no Bueno Ya está Fue otra época Pero fue donde Empezó Y fue lo que Digamos Me ayudó a tener El canal que tengo Hoy en día Aunque lo tengo Abandonado Pero voy a subir Quiero subir cositas No de Ion No voy a subir MMOs Pero Yo creo que le debo Esto a mi A mi comunidad Quizás no me han dicho Que juegue a Ion Así que este Directo es para ellos Para que lo vean luego Resubido Y vean Las clases Se están perdiendo Se están perdiendo Por jugar En Game Forge Que si Que valga Game Forge Lo sabemos Que si Que hay España Pero que hay muchos 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 Que no son de España Que juegan en Game Forge Por el español Pero no Pero creo Que lo quitaron El español ¿Verdad? Quitaron Es verdad Es verdad Me estoy recordando Que quitaron El soporte español Esto se pone a mi nagle Me acuerdo Que quitaron El idioma español Porque no podían Permitírselo Mamma mía Mira que me dijera Es que juego en Game Forge Por el español Pero que no hay español Me estoy acordando ahora Por el pin Que pin Si juegas De América Va a tener Una mierda de pin En fin La vida es muy dura Chicos Recordadlo Pues a ver Pegad Pegad duro Vale Esto Me lo quedo Esto Me voy a dejar Ahí Ahora mismo Vale Vamos a tragar La misioneta Bueno Vamos a seguir Haciendo una mision Vamos a curarnos Con la mierda Esta Uy Con la polla La hormiga Hombre Que pesa La hormiga No creo que sea Ni hormiga Un segundo Ya vengo Me voy a meter Una cosilla Un segundo Es que tengo Un hormiguero Pero no son Pues ya también Muerta La pobre Bueno Pues ya está Chicos Esto es Iron Classic Lenea Como siempre digo 100% recomendado Aquí ya falta Cuadga Ni ni Cuadga Vamos a curarnos Sin plan Guay Me cura Bastante Bien Que me queda Por matar Me cago Aún me quedan Cinco Jupe Como es la gata ¿No? La La pipa Esta ¿Puedo ponerme a la par También? No No puedo ponerme a la par Un Necro De Kattingham Speed Y de Pues A ver Si llego Al level 10 Si llego Al level 10 Si Porque toda Es la isla De inicio Esto para poder Ascender Por así decirlo Venga Oh Los gusanos Eran Hijoputa Me acuerdo Había un mapa Que estaban bugueados Y eran más Perventaban los cabrones O era Era un boss Creo que era Que lo invocaba Irán un por culo No Si Si me moriré Me ha curado A mi leche Eh Venga Y falta uno Que va a ser esto Bueno Me faltan más Ah si Ya le he hecho Vamos a hablar con el Elin Elin Mamón Acércame tu rama Tu 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 Primero la misión azul Que viene bien para el level Ay manan bus a curasi Perfecto Y subo el level Toma ya Que va a querer Vale Un De ese de puntería Vale Una pasiva Aquí va Vale Y me ha dado My skill Me han dado Counter Slash Y Current defense To party A un psíquica attack Vale Pues Aquí vamos Vale Y otros son Más cadena Vamos Vamos a ver Yo pues Le he pegado Una 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 La he pegado a una Yoya Preocupante, ¿eh? La he pegado a una Yoya Y aún no sé para qué polla vale la barrica Esa, ¿será alguna habilidad especial? Ah, claro, es verdad Que había una, es verdad No me acordaba Que había una especie de skill ultimate Una skill que se usaba Cuando recargaba una barra o algo así No me acuerdo Sería mucho año de esto, tío Esto ya está muy viejo ya para esto Vamos a ver, un sugo ¿Dónde ha empezado el puto sugo? ¡Nyan, nyan! ¡Werkong! ¡Nyan! ¡Nyan! ¿Qué vende, tú? Eh, sugo ant... ¿Qué polla es esto? Ah, es buena cual ¿Puedo vender algo? No Para una cual Fin sugo Backpack No es, no, no, ya me ha cogido Me cago la hostia A ver De fe a vis and down Dunes Art Centipede On the Telos Coax Y fin sugo Backpack And the Ealing Blind Crossing Mama mia Ni él sabe lo que Lo que me ha pedido El tío mierda Vamos a ver Localiza Es no sé qué De fea Protector No sé qué De fea De fea Ya empezamos con lo de fea, tío Bueno, pues Toma de fea, hombre Creo que la skill Creo que la skill nueva Es cuando hago un parry Es cuando hago un parry, me salta Es un contraataque, lo que me han dado Es como tenía El chanter Un contraataque Vale, ¿y otro de esta? Esta es la otra misión ¿Esta? Un detrás Traderos Cos Box Ah, vale Ya me lo marca ahí Lo que sé que no escuchaba yo esto A ver, vamos a probarlo Creo que sí Creo que un parry, eh Creo que cuando hago un parry Quité una mierda, eh Es cuando hago un parry Un parry Un parry Eh Use el sugo Ah, vale Es que es que leo la cosa Hola ¿Estás a Deva? ¿Estás a Deva? Bueno Podría decirse Habla con el último sugo Eh Ahí está, ¿no? Vale Y entre los Beads Aquí Hay un boss Que vamos ahí A reventarlo Voy a tener que ir seguramente al lado Me va a mandar Al Telos Beads Seguramente Así que Podré matarme al mierda ese Aunque hay un boss Lo voy a intentar Espero Que no voy a morir Que no voy a intentar ¡Bienvenido! 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 Puchase Eh Cuefron Shugo Mamma mía Encima está mal Que sí Que compre esto Y esto es para level superior Si level 8 Que no Ah, no soy level 8 Mamma mía Por eso Vale Defea Buiten Buidiferent Good ¿Cómo? Ah, ya le he hecho Vale ¿Veis? Se va subiendo esto Ok Buid level Que ahora le va a dar falta a level Ahora le va a dar falta a level Eh No se vea por qué me brilla esto Es como si aquí Me faltara por hacer algo Y no sé Un lock No puedo un lock nada Ah, sí No tengo Ah, vale Para comprar Calla No voy a comprar No 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 Vámonos para abajo Claro No me han 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 Ninguna Ninguna misión Ah, porque es para level 8 Seguramente Cuando suba level 8 Seguramente me den ya La misión Pues vamos a matar Unos cuantos Si no me va Me vas a dar Mucha vuelta Eh Ataca Eh Eh Es cuando hay un parry No falla Demostrado Al hacer un parry Hace la vida Demostrado Con un parry Los famosos parry Que hacía con el shunter Hola Lucy De level 8 Y ya tengo la Nueva misión De Para llevar Nueva cual Y puedo Aprenderme Esto Que es Curren fin A level to level Ok Y esto hace Esto Teleporo Virginia Traje We 20 metros Consume Ah Pues mira Vamos a ponerlo Esto Vamos a poner En el 5 Venga Vamos a probarlo 5 Que te pone detrás Bueno pues Llevo poco jugando Ahora mismo Bien Eh Da yo de siempre De mi historia Vamos a ver bien esto Lo que es lo que hace Vale Vale Consume 10 puntos De Esto Vale Ahora Tú Usa Diferencible Skill Que te pone detrás Ya está Lo que hace Veis como al final Subway También me va a dar Otra misión De Dorada Por eso me he quedado aquí Leveando Welcome Si 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 Ribor Ribor Y Y Vasiro Creo que Vasiro Eh Eh Voy a bajar Aquí abajo Eh A Talos Verge Para matar Al tío Este Venga Vamos a ver si podemos Matarnos al boss Ese Pásale a la misión Si no No me ha mento A la mierda Ahora sí Ahí está Ya lo veo Ya veo La marquita En la playa Ya veo La marquita Yo que el P.V.P Como nunca podía jugar Bastante Nunca podía conseguir Equipos buenos Y el P.V.P Se me quedaba Mal Y la única Que pude ser Buen P.V.P Fue con Zorrele Con mi Con mi Speedmaster Porque es una clase Que no requiere No requiere Tener Eh Tener Como se dice Tener un P.A.S.O. Equipo Un Speedmaster Con un equipo Normal y corriente Podría reventar Y de hecho Yo hice Muy buen P.V.P Bueno Cuando tenía Cuando jugaba Con Zorrele Hacía muy buen P.V.P En la nueva zona Con L.V.P Y el equipo Que tenía Era uno Que te daban A ese level Que estaba muy bien Se comparaba A un equipo De Avis Y Pero de toda manera El Speedmaster Con poco equipo Reventaba Porque lo que hacía Era Achar pegatina Ya está Y me da un título Que eso se cambiaba En la P Título Aquí está Que me da HP y Defensa Está muy bien Mira Los Astigimas Mamma mia El Rango El Motion El Account Que guapo Mola Así de mucho tiempo Que no juego a esto Bueno Vámonos Ñac Ñac Welcome Es que hablan así No es que yo lo haga Es que hablan así Merging Fungus Los Fungitus Los Fungitus Tengo vídeo Y vídeo Y vídeo Y vídeo Ah no Me doblé Ataca Ataca Coño Este es duro Eres duro Eres muy duro La madre que perió El lobo ese Si el lobo Ha comido foquito Para desayunar Por lo menos Por lo menos Poquito Para desayunar Y aquí hay una especie De Camp De campamento Espusion Villague Espusion El de la nombre Chapopa Muy bien Yo ni me acuerdo Sinceramente Vale Taktú Giminsunigi La madre que me parió Está aquí al lado Encima Son de Evas Ah Taktú Hyogumun Individu Vámona con él Y te voy a decir Tonto Mira al niño La 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 Somos la Eva La 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 Vamos a morir La 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 Somos tonto Epa Vamos a vincularlo Por favor Ticotit 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 Tocitocit Vamos Vamos a que separdía Vamos a que separdía Sí Hay que vincularse Para poder aparecer ahí Mira eso Que bien se lo pasen Hombre Eh Chucky ¿Cómo? Ah, vale Ah, que está afuera ¿Puedo salir por aquí? En plan ¡Ey, lo guay! Sí, por Dios Y luego Si van en pareja La madre que me parió Me van a reventar seguro Me va a echar veneno Rabia Me va a echar veneno Me va a morir Me va a morir Me va a morir Sí, me va a morir Madre mía, por nada, eh Uff Si no me viera el mierda ese Oh, de aquí lo uso Y ni Vamos de vuelta Esto es lo malo de las misiones, que era un poco Parate Parate de la huerta El tío que programó la misión dirá, venga Vamos a poner de aquí para acá Veamos cómo hacen el gilipollas Tiamat Tiamat Lea del show Y encima Eh, teacher slash Eh, ¿qué hace? Eh, strike ¿Cómo era para ver esto? Aquí está Vale Este inflige entre 146 y 150 Eh, y baja la evasión y la resistencia mágica Y este, eh, noquea Vale Y este noquea Pues si, prefiero que lo que Así lo probamos Encima hace mal año, así que Que cojones A ver que me pide Oh, qué mierda pide Oh, qué mierda pide Eh, tal tú Me vaya a hacer la huerta ¿En serio? Oh, te encubertizan Ah, ya está ¿Por qué no? ¿Ya está visto el pandío? De fea de Crizon Eje World of Sight De Villague Vale, vamos Lo lobo que hay afuera Y me da un arma Pues ya que tú Mejor que lo que tengo Pues vamos a reventarlo No me han dado No me han dado misión No me han dado Quest De level ¿Qué hago la hostia? Se me ha olvidado El botón De la quest No me han dado Puede campaña Ah, porque es level 11 Level 18 Level 10 Ah, aquí tú ya estás Hasta el level 20 No es como Que aparecía En En Poe Villague Y te iban al Ah Qué rápido Me he quedado roto, eh Me he quedado roto, eh Bueno, ya está No pasa nada Vamos a reventar Lobito Pues hombre Vente a mí Ayunado Toma 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 Ahí está Lo que hago La pucada que por la parda Hace pupa, eh Eso ¿Dialobito? Bueno No he podido por culo De verdad Sin antiveneno Voy a morir Sí Voy a morir Voy a tener que estar curando Pero cada por tres A curarme Vamos a ver Vamos a ver Quita poco, eh Como que me echa para Como que me baja La puntería Parece Esto era RDP Esto era Esto era Ese ataque especial RDP Esto se ve con otra cosa Y ahí Ninchargue El rayo cargado O relámpago No, relámpago Relámpago Sí, podría ser ese relámpago No, no, no Ya es tú Pup, pero buenísimo No, no ¿Eh? Ah, pues no le he parado ¿Qué fue? No le he parado Pero bueno Tengo que subir Para que me den La misión Si no subo No vale para nada Yo creo que no hace nada Yo creo que me pone Atallata Ah, vale Es un Chain Level Claro Es que Es un Chain Level Bueno, un Chain Level Un Chain Skill Y me hace falta La Skill que le sigue Para que haga la cadena Así que ahora mismo Lo que hace Le transporta De atrás Ya está Que está bien Si la cadena Es buena También vale para Acercarte al objetivo Para farmear Yo Yo Me le he pasado pipa Frammeando con el Espirimate Porque el Espirimate Se podía limpiar Y la instancia Él solo Ah, mira Venga, mierda No sé para qué me he luchado Porque no vale para nada No sé para nada Morquita no Vale, venga Me faltan Dos más Dos más Ah, se le paró Perra No, no hay No hay cuatro Venga Misión hecha Ahora que me tengo Un arma mejor que la que tengo Que una puta mierda Paramos Ah, quita Quita, quita Más Un arma ¿Qué? No, me vale bastante La mierda Me pesa el culo Deber 10 No Y level 11 Vale Mejor el arma Y ahora puedo usar La misión del level Del level 11 Me han dado Una cosa que yo veía Por aquí Nada Esto Esto Que una mierda Mira, puedo ponerle Un mal atón Pero para level 20 Para arriba Así que pone mi lagre Un cucú Puta mierda Pájaro Ya estoy Ya estoy Bindeado Pero bueno Vamos ahora A ver Venga Eh, hijo Soy adelantado A mi tiempo Look around The shoulder Te los coax Vea Al final me mandan Para atrás Bueno, no Sí Sí Bueno, bueno Puedo bajar por aquí Perfecto Vámonos Puedo bajar por aquí Por abajo De abajo Espushion Hills Bueno, será Valle del 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 Espósito De De Papas Vale El Pasi Da Eva Da Eva Tu Da Pacho Ion El único juego Donde no puedes Nadar El único juego Donde hicieron Un trailer Que iba a nadar El único juego Al final Donde Al final No sé Nada Donde para Poder decir Que nadamos Te metieron En una ciudad Donde Supuestamente Está bajo el agua Dijeron Ahí tienes Son troleros Hijaputa Yo vi Tengo un juego Más trolero Que este Un pedazo De trailer Llamado Ion Vision Donde Íbamos Flipar Un color Ines Y al final Leche Y vinagre La leche En serio Nos pusieron Que si barco Que si vamos A nadar Y te meten En una ciudad Bajo el agua Supuestamente Bajo el agua Porque había Había burbuja Dijeron Ahí tienes El agua Nos troleaban Con mucho gusto En serio Vale Y me han dado Ya una nueva Skill La Fission Slash Vale Esto cuando está tirado Sí Esto cuando está tirado En el suelo No falla Sí Esto es Inflige Damage Inflige No hay que Yo creo que me hace cadena Creo que me hace cadena Vamos a probarlo ahora Creo que me hace cadena No hace falta ni que lo ponga Si no lo pongo Vamos a probarlo ahora Bueno, espérate No tengo que ir No tengo que ir para allá Toma Eh Spin Shooting Número 10 Ambrugiel Vamos Por ahí Cuidado Vamos a probarlo Ahora seguramente Creo que sí Lo hace automáticamente Cuando está tirado En el suelo No me hace falta Eh Bueno, no O tal vez Es que lo tiro al suelo Vale Es que lo tiro al suelo Por eso Pues entonces Me lo voy a poner En En el 6 O aquí En el A1 En el A1 Venga En el A1 Vámonos Brownfiel Qué guay Aquí hay Corderito Aquí hay fauno Qué guay no que spawnen La puta mierda Viene a por mí No digo Viene a por mí Uy Es un boss Un mini boss Eso que mola matar Para que dé mierda Sí No No hay varios No sé nada De todas maneras Si lo fuera No lo iba a matar Porque lo mismo Si lo mato Jodo la quest Alguna quest Y tratan de salir O no Anda Aquí Me meten en medio Serán cabrones O sea Dura Menos que Vaya mierda De tipo ¿No? Oye Número 10 Número 10 Número 10 Venga Porque me dais Me dais mierda Investiga la carta Que está escrita En Left En la hoja Y Fin Lauder Número de 18 Bueno ya está No estamos aquí al lado Vale vamos primero Ya en el azul Bueno están prácticamente Al lado Así que Número 10 Número 10 Lo llamaré Mini yo Le ha hecho mucho daño El auto más lindo Vamos a ver Ay Que yo me toque el agua Que me muero ¿Quién? ¿Quién? Ah ¿Tú? ¿En serio? ¿Me ataca? ¿Tú has visto que vais a hacer pegado? ¿Sos tontos la mierda? ¿Sos tontos agresivos? Ahí está A ver no que te tenga miedo Pues no perder tiempo Ya está Está harta Bueno ya está Ah si llega de aquí Qué guay ¿no? Bueno Como tengo que entregar la misión de De campaña Vamos a hacernos la misión de campaña Y ahora ya lo entregamos todo Don't cry Don't cry with me Tu 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 Mira que textura me bien hecha Me cago el auto Este juego está Fuera de su tiempo Broma Ah también se te cae Pues de puta madre Vale Dice Finn Que lo encuentre a otro Y que más de También esta mierda Para la misión Que me han Encomendado Tan guay Pues ya está Hago así Toma 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 Patilla de goma Toma Toma Y toma Patilla de goma Son 10 Mierda Son 10 Tío Bueno Pues ya está Yo Yo lo que decía Digo Que hago la hostia Tengo un pedazo de arma Y hay un pájaro sin armadura Y aguanta mis ataques Más que otra Yo que sé Un sinsentido de la vida Misión completada Misión completada Debe a paz Debe a paz Debe a paz Debe a paz Venga Otro hecho Otro malo El farmeo El farmeo El farmeo El farmeo Y la madre Que parió al farmeo En serio Toma El farmeo Que también Como no mato muy rápido A ver Mato rápido Pero no Toma Oye Aleja Yo creo que esta clase La he metido Por no meter al gunner Mira No vamos a meter al gunner Vamos a meter Una clase Que sea a distancia Pero física Aunque el gunner Era a distancia Pero no era física Era Ha sido daño mágico El gunner Según 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 Que trate Estoy imbécil Tiene muy buen Calldown La verdad El A1 Tiene muy buen Calldown Estoy matando muy bien No se hace pesado Una vez que tienen Ya varias Killing cadenas No se hace pesado El A1 Oye 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 Me espera un poquito Y me espera un poquito Pim Pan Pum Y vale A ver 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 Este va de sobrao Ahora Este va de sobrao El tío Este va de sobrao Vale Me faltan dos Vamos a recargar un poquito La cosa De la cosa Muy hombre Y encima dos No Me matan Me matan Me voy Me voy Me matan Me voy Que me matan Me matan Me matan Que me matan Que me matan Engañado Pero voy a Voy a sentarme Voy a descansar un poquito No me sé cuándo me queda No, son de ahora Cuando ya quede Poco minuto Me lo pondré Seguramente Pues bueno Pues vamos A entregar La misión Esta primero Vamos a entregarla Aunque se puede entregar En los dos lados La pared Si Se puede entregar En los dos lados La pared Ahí Y ahí Venga Cuándo Hemos llegado No me lo he dado 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 De mi experiencia Perro Ahora aquí Y algo en plan... Hay un boss guay para matar. Para matar o para que me maten, una de dos. Mira la mierda que va en el grupo de atrás. Esa mierda. Vení en uno en uno, esa mierda. Eh... Un pequeño atajo. Guay, un decorado no se puede subir así. Uh, qué mal. Está mal hecho. Qué guay, un juego de 2020. Con esos fallos. Mira. Mira qué mona ella. Está mal de parión. ¿Qué gatilla? ¡Saca, ven! ¡Cordero, ven! Hoy hay carne y me va a comer. Bueno. Daña experiencia. Fui al cabo. Ah, mira. He matado a alguien. He matado a un mini algo. Dark to Elysium número 10. Vamos así para atrás, cabrón. Y otro matará a un mini, mini. Ahí está, cabrón. A un mini, mini, mini que me van a mis 5 o 6. ¿Es agresivo? No es agresivo. No, creo que no es agresivo este. No, no es agresivo. No sé, vamos a limpiar la zona. No es agresivo, vamos a limpiar la zona. No sé. Papá, papá, papá. Me quiere matar. Vale. 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 Vamos a descansar un poquito. No, me la voy a curar, me la voy a descansar. Porque si ataco a este, me va a venir este. Pero si me acerco a este y me viene este a atacar, no sé si este va a venir también. Así que voy ahí a por él. Y ahora vamos a ponerte. Oye, te ha salido. Oye, te ha quedado rápido. Oye, te ha quedado rápido. Se repanean, ¿no? Pues... Vamos a morir, vamos a morir. Vamos a ver. Vamos, no viene. Qué rápido se han repaneado. Ya está, me van a venir atrás. Vamos corriendo. No, no quiero comer, no. Déjame tranquilo. No quiero nada. No quiero nada. No quiero comprar libros, no. No se ha ido. Vale, vale. Está para acá. Está para acá. Bueno, me da lo mismo. Bueno, este me da una puntería y otro me da defensa. Pues prefiero dejarme la defensa, ¿eh? Sí, prefiero dejarme la defensa, vamos. Así te lo digo. El otro me hace ir para atrás. ¿Y eso? Vamos ahí. Sí, porque es experiencia y al fin y al cabo, es experiencia. Vamos. Es experiencia. Ahí hay una mierda de hacer para correr. Me la he hecho y salgo pitando. ¿He visto eso otra vez? ¿Lo conseguí? ¿Soy un pro? Lo sé. ¿Lo sabéis? Bueno, yo lo sé y vosotros lo sabéis, por lo que me estáis viendo. Esa es un pequeño lazo. Ni idea. Vamos a dejarla. Se ha querido... Ha querido hacerse la importante de atacándome. No le ha servido de nada, la verdad. Ha quedado como una estúpida. Porque ahora me parece una serpiente. Por mí me lo parece. Hola, Rafa. Buenas, Juan. ¿Qué pasa, tío? Muy bien. La han cargado y ahora vienen a por mí. Caga con la hostia. Caga con la hostia. Pero no contaban conmigo. No, a ver. No vuelva, oye. Estoy probando un avión que ha salido. Se llama avión classic. Que es oficial. Y meten una clase nueva. Es un avión antiguo. Un avión antiguo. Pero ha metido una clase nueva. Y ya estoy probando. Pero no creo que vuelva. Requiere mucho tiempo. Y el oficial requiere mucho tiempo, tío. Pero bueno, más que nada. Por la nostalgia. Sí, pero no tengo para para comprármelo. Me hubiera molado comprármelo. Pero también me hubiera molado comprarme el Diablo 2. El que está rematerializado. Yo creo que el Diablo 2 me encanta, tío. El Diablo 2 es que... ¿No? Es que yo tengo el Diablo 2 normal y corriente. Pero... No sé. Tengo un problema con la Kai. Es que nunca me han aceptado una de la Kai. ¿Qué tengo del Diablo? Yo antes jugué a una especie de beta que había. Sí, ¿y eso que le pasaba al inventario? Segundo, que me están hablando. Yo creo que hace mucho que no juego, tío. Vamos, no he jugado al Diablo 2 hace muchísimos años. Y al 3 jugué, un poco que te llevan acceso hasta cierto level. Así que fíjate como estoy. ¿Y esto vale para algo? Vale para una puta mierda. Madre mía, te queda atracado una piedra de la forma más tonta posible, ¿eh? A ver, dame... ... herida. ¡Eh, guay! ¿Para ascender ya? ¿Ya puedo ascender? ¡Woo! Venga, tío. Agur, que te canses. Hay que matar... 20 bichos. Madre mía. Qué cabrón. Vente, bicho, ¿eh? Y quitame una mierda. Vente, bicho, y quité una mierda. Muy bien. Venga, Rafa. Nos vemos. Gracias por pasarte. Gracias. ¡Suscríbete! La verdad es que se hace pesadillo Así es mucho que tenemos que jugar a Bayon Se hace pesadillo Me acuerdo que en el otro A este level ya mataba Cuando te daba 7 aquí, mataba bastante Me noto lento al matar A ver, mato bien Se nota que mato bien, pero Me falla Mismo es la falta De no jugar De más mucho tiempo sin jugar No sé ¡Uh, qué perra! A ver, yo hubiera hecho lo mismo De cada uno más grande que yo Me voy a ir a atacar a mis primos de sumo Y tiene patillas hasta en la pierna Tiene peluchilla hasta en los codos Tiene el tío N, mamma mía ¡Qué peludo! ¡Uy! El dp Si no tengo dp para atacar Para dp ¡Qué peludo! ¡Gracias! Más falta que me... que me afieta en el cocote nada, ¿eh? Estamos juntos lejos de su madre Me falta... eh... me loco de un fighter Me faltan cuatro Me falta mucho y ya está ¡Qué polla! Más falta... ¡Si! ¡Quién me ha agarrado! que me da que me da que me pote ni tan mal vale A ver que no queda por matar Nos quedan aún Del Shordier nos quedan uno Scout me quedan tres Shordier que... Shordier uno, vale Mira, este Del Shordier uno No, ya me queda nada más que el Fighter y el Scout Ahí está No, ya me queda nada más que el Fighter Yo, ya me queda nada más que el Fighter Vale, venga a la mierda la caja Si no, no tengo zapas para abrirla Bien, me queda ahora Dos de cada Dos del Brogum Uno del Fighter Y del Scout Vamos a curarnos ahí Como que no creen una cosa Mira Aquí hay uno Me está con un veneno Este ha venido el tío mierda Me ha caído el chulguillo Y ahora fight ahí solito Bien Vale, y ahora me queda el scout Dos scout Dos scout Ahí está Tú ven conmigo, ven Deja de ser tranquilo Y otro más Otro scout Y lo hemos hecho Ahí está el scout Muy aleja Muy aleja, ¿no? Vamos a mí Como aleja Voz de broken Obelix Chuni, me están hablando Ea Un bugazo de terreno tremendo Broken Obelix ¿Y eso? Yajana, se está muriendo Ay, mi alma, me duele mucho Eh, niña, entró la malaga Porque ahora es como si fueran monos Ah, adiós Lo maladure Hostia, una, una, una modiana Con una maladure Venga, lore Estaba tonta Estaba tonto No, mi novio Ay, ay No, recuerdo de cuando murió mi novio Matad los Sucios perros No, sin dientes Porque están mellados Nunca me ha gustado Finalmente en su memoria Nunca me han gustado Los dientes que le ponen a los A los de Eva Parece que están mellados Por favor, despegue tu feo Hostia Que putada, ¿no? Te transforman en piedra Super Saiyan Mamma mia Ha explotado Ha hecho una explosión De Madge y Vegetta Creo que ahí ya no ha muerto De que ha muerto Eso no he oído Oh, que guay Eh, no sé qué ha pasado ¿Me han quitado la máscara? No No, me han quitado la máscara Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Ya he ascendido? Ya soy un Un No, soy un executor Vale, mando el lighting 2 Strike Cut El cut este No, este El cut Ah, este otro Echen skill Pues mira, vamos a poner este aquí Y este Usa el draft para subir el clima ¿Vamos aquí? No, no, perdón No es ahí Ah, vale, vale Tendré que usar algo, ¿no? Y se minaron Ah, ya tengo ala, coño No se ve que tenía ya ala Claro, ya he ascendido, ya tengo la ala No se ve que tenía ala, ¿eh? Vamos, ni puta idea de que tenía ala, sinceramente Buf Mira, ya puedo hacer Instancia Jaramel, ya me van a mandar Jaramel Jaramel dancing El trade broker Ok, trade, ya puedo tradear Muy bien General good merchant, ok Vamos a vender mierda Como esto, por ejemplo La que no quiero Sell Y ya va a tener a la venta Voy a irte Mineral power shark Come back anytime Que mierda Un video de mi hijo Mamma mia Mamma mia Que musicote, ¿no? ¿Yo en serio? Eh bien, fina Vale, matone Y no sé para qué vale La vender Eh, crítico, trade Vale, no sé qué matone Tiene que poner a esto Buena puntería No Maratones aquí en all-in for maratones O level 20 O para abajo, claro Yo sé que son level Es para Level 50 Miren, pues me han dado Maratones buena Joder Dice que esto es para venderlo Mira, aquí hay un buen house Coño Coño Pues sí que dan Cago la hostia 50.000 Pero que compro No hay nada que pueda comprar Bueno, sí Esto va a curarme Bandaje Y ya está Porque en mí no PowerSap Nunca he usado El PowerSap La verdad No sé Ni me acuerdo Si valía la pena usarlo Tío, ¿en serio? Me está tocando la polla Ahora ¡Ahora! ¡Uy! Y me baja Vale Me tengo a bajar ahí Ah, mira ¿Manda un estigma? ¿Para probar? No Fin después ¿Puedes poner tu nervoso Fuerde stronger? Vale Esta es para Para equipar estigma Tío, este es duro de cojones Uf Madre mía Un mugolen De estos carosos Estaban en fin de templo Estaban más por culo Los mugolen Eh... Fin de... Ahí está Oye, pues me interesa Píllame ya una nueva arma Y píllame un puto estigma Esto me da experiencia Son 15 15 Cagulao No hace por un sitio Oye, pues me conozco Tengo que darles Dueña Y... No hace Pero... ... No hace Que mueres donde cabe... mato. Pero voy para allá porque en realidad tengo que... Ahora, ¿por dónde es? ¿Por ahí? Eso, otra. ¿Por qué cojones? Un Karyatis. Este es otro que me recuerda a otro muy común en el juego. No me acuerdo cuál era. Creo que eran... Bueno, también Fide of the Temple, claro está. Pero había otros donde salían bastante también para matarlos. No me acuerdo cuál era. ¿Vean? Se podría decir que se matan solo. Sí, se matan solito. No, bueno, se matan solo. Es fácil de matar, me refiero. Yo creo que de clase se le han sacado de la manga para... meter a alguien de rango. Como estaba... Me pasaba con el Gane, porque el Gane fue muy querido. Vamos, a mí el Gane me encantó. Me lo va a hacer pipa con el Gane. Y podría ocurrirte unos combos con el cañón y con la pistola muy guapo. Debe... 17. Estoy arriba. Así tonto lo que le hago. No, me voy a quedar seguro. Me voy a quedar seguro. ¡Rápido Krówio! No, no, no. No, no, no. Verde que me voy a quedar claro. No, no. ¡Suscríbete! Me quedan dos para hacerme la misión En el caso que pego, hostia Vale, que pego Tengo que diga, no, pego No, pego, pego Dale, no Bueno, misión hecha Ahora iré a entregarla Vamos a hacernos la principal Pero seguramente, como tengo que regresar a la ancianita para misión principal Trope no soy, ¿verdad? Me cago el lado, tía ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? Me voy a buscar mirándome videos de mi niño Me cago en todo tu... No vaya a ser mi niño Un segundo, chico Mano, cómo está Hasta ahora Hasta ahora Y no se duerme Ay, que no Hostia, que no huela Pero súbete Es que tú no eres siempre Solías estar en un sitio Donde tú saltabas, planeabas Y te dejabas caer Es que te has puesto A ras de suelo Con sus normales ¿Ves? Han puesto encima Están muy, muy altos ¡Ve, no lo pinta! Para mi nervio Me cago en tu Pa' mi nervio, chico Pa' mi nervio Tío, planea Amantando la llave Bájate Bájate Pues ya está Quédate que hay otro Ese me va a atacar así Mejor No puede entrar Fin de spot Thunderbolt Feel stronger No tengo que entrar Se busca el punto No tengo que entrar No No Gracias, Rukón Por ese pedazo de follow Gracias No, no tengo que entrar Al mondia Oye, no, no Ain't lost No, 연 No, no, me perdieron Y se mine de... Ah, vale, está ahí Venga, vamos a matarlo Ay, Dios mío Venga, vamos Thunderbolt Time Swerve Vale, Start to Grinding Vamos, que vuelvo a hablar con la vieja De antes Cosa mía, voy a dar una vuelta un poco tonta No, paso Adiós Adiós Cosa mía, voy a dar una vuelta un poco... No creo Mierda No, paso, paso de ti, paso de ti Llego Uf, es que sí me va a matar Es que sí, intento saltar y planear y me ataca mejor el planeo Vale Si no, mejor el planeo y vamos al suelo ¿Hay no suficiente tiempo? Déjame saber ¿Qué es lo que yo me he hecho? ¿Qué es lo que yo me he hecho? ¿Hay no suficiente tiempo? No mucho tiempo ¿Qué te trae aquí? Este niño es mi mamá Vamos, que tengo que entrar ahí por cojones Mandar una skill Una skill, una stigma Recarga el lightning charge Tu 60 opon ¿Cómo se usa? Stigma Recarga 60 veces Ah, vale, cuando haga un parry Es un parry Es con un parry Es para que me han dado un arma Por cierto ¿Puedo poner? No, le he guardado Vale, un arma Y este es mucho mejor Vamos a ver ¿Qué hace bufea? Ah, que recarga esto Ah, vale La miñera de cima, ¿no? La miñera de cima Vale, que me recarga el lightning charger El lightning, el rayo Me lo recarga Adiós 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 Madre mía, tío Pues es que alieja el cabrón Que por cierto Uh, me estoy quedando sin pociones No, no, ya me he llegado sin pociones Me va a atacar Me va a atacar Me va a atacar Antes no me ha atacado el virago Tengo que haber tratado de salir Bueno, pues volvemos otra vez con la broma Su puta madre En serio, ¿eh? ¿Dónde, hijo mío? Que oave lució Una poti Una poti Me va a pasar a todo esto Sí, porque a lo que voy Mamma, mía Eso me ha picado Eh Echala dentro Ah, que me así, ¿qué? Bueno, pues te reviento la cara En fin La vida así Pues Sí Tengo que ir, parece Tengo que ir, parece Tengo que ir, parece Tengo que ir, parece Tengo que ir... Dice que hay que saltar para allá ¿Es saltar o hay que darle algo? Vale, vale Hay que darle algo Antes de que se salto Esto es... Ahora es jarramel Mamá mía, jarramel ¿Ah, no? Esto es la típica cosa del ascender Vamos, reventa Hmm Y además de legión Que estos son otros Para la legión de los balagures Y estos son otros Una de las mismas razas Estas raras Pero no son... Uy, ¿sí? ¿Me está atacando todo a mí? Ese bolito Bolitillo ¿Tiene una gran cantidad de carga? Tu carga es muy fuerte ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Vaya estima más penosa, ¿eh? Me recarga... Me recarga el... La barrita esta... Pues la tengo siempre al 100% que me va a recargar... ¡Madre mía! Se va a dar una... Una estima fea y mala... Y ahora sí, me han dado una estima fea y mala... Una cosa, ¿cómo son? Me voy a curar otra vez... No me fío... Nada... Uff... Me ha faltado nada, ¿eh? Y me ha curado por lo que pueda pasar... No se sabe... Mira hasta ahí... Mira cómo está ahí la pobre chica... ¡Ay, saco! Me han violeteado... ¡Uy! ¡No estoy acá! ¡Uy! ¡Anda, casi falla! ¡Sanidas! 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 ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Esto será demasiado peligroso para ti! ¡Te encontré otra vez! ¡No te voy a dejar morir aquí! ¡Joder! ¡No te voy a usar eso antes, guapa! ¡Pobre chica! ¡Tengo que haber slido a la niña! ¡Anda, matamos aquí! ¡En Saturn! ¡Uy! ¡Estoy follando! ¡Uy! ¡Estoy follando! ¡Bienvenidos a Saturn! Ahí está, ya el tío vendiendo cosas... ¿Qué vende? ¡Mamma mía! ¡Hoja de Taloc! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡No! ¡No! ¡Niii! ¡Vale! Estaba pasando ya... la... eso... la ascension. Voy... mi gato está chupándome la mano oh que guay, esto es para RDP vamos a poner aquí en el 4 Lightning Dog, Kill, esto es una en cadena que montón ya tío Cut 1 y Kill, Kill es Chain, creo que es cuando hacemos un parry Missy, para ya vale, para esto, para el boy Missy, luego ya venimos a poner macotas y Missy empieza a caer pues está todo vacío, ¿no? mamia, vacío con lo que era Aion cuando jugábamos a Aion que estaba todo petado de peña mismo la peña está en en algo más superior, no sé también he hecho que estoy jugando en no, estoy jugando en 100 si estoy jugando en donde me han me han recomendado voy a coger este por si acaso pero ahora te digo que que me está vacío está muerto Pericles hey, Pericles ¿tienes un Pericle? que de la mierda estos son cuerdas chora, azul de mierda yucleas yucleas, te voy a creer que perdona ahora purificación 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 poeta gerión berterón amotae balaurea vale que mío silentera en cañón dios que tiempo silentera en cañón cosa mía amarillo ¿hay por esto? ¿hay por esto? pesado si contó vamos a ver con chuclea pero vamos a chacar una mierda ya está otra cherry bomb que me suele hacer ribón a alguien que juega conmigo se me ha ido esto mami otra vez topeo que el anterior no 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 vamos a meter sell al alleviate harry lo i Pues me han dado cosillas, ¿eh? ¿Cómo era para mostrar las alas? ¿Wing? ¿Cómo era para mostrar las alas? Me mola. Me van a quitar tatuaje. Me van a quitar tatuaje. Dios mío, me van a quitar tatuaje. Ya no puedo leer. Es una copia barata. Foto. Bueno, vámonos a Erden. Epa, que no la gilipollas. Se volvió una isla que ya no hacía falta ir. ¿Por qué no hacía falta ir? Dios, Erden. Erden Fortress. Otra ciudad que pasaba de largo. No hay que ver. 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 Vale. Aquí hay un montón de cuadratas azules oscuras. Son las buenas. ¿Por qué está? No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Evoid ya salíme ya. Vamos a probar antes el DP. Vamos a probar el DP Vamos a vender esto No vale ni para romperlo Porque hoy no podríamos comprar nada Realmente Porque otro no está mucho mejor Esto es lo que no tengo yo mucho mejor Real Luma, friend Real Luma, friend Real Luma Real Luma Real Luma Ya para tener la macota Come back anytime For the Empyrean Lords Sí, está la cuesta para dar vuelta Para deducos que soy una mierda Un saludo 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 Soy muy pesado, muy pesado, soy muy pesado Tiene lugar para conocer todo el mapa, para toda la ciudad Tiene lugar para el poder de Davis Mamma mia Tiene lugar que me ha hecho dar cabrón Para ahora, título paciente, no? Evasión, acuracia, evasión Vamos a probar eso A fine day Es que todo pasa que me voy a dar un golpe No, 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 no No, no, no Venga, vamos Déjame, déjame Vamos a probar una cuanta kill nueva que tengo ¿Ha saltado antes cuál era la kill? ¿Qué pasa? Esta Esta es... Vale Muy bien Oh, qué guapa es esa ¿Ahora se puede abrir de verdad? Ah, vale Yo tengo combat Calla Pues venga chicos Mi pasadilla, vale Si estáis viendo esto que he subido a YouTube Espero que os haya gustado esta... Casi tres horas de ION La primera media hora ha sido un poco caos Si puedo la cortaré Si lo estáis viendo ahora Es que seguramente lo haya cortado Y ya está Espero que os haya gustado ION Classic ION NA con Revenant Yo lo recomiendo Sinceramente Yo lo recomiendo porque Tiene más ventaja que Gain Fork Y... Y el pin Si os dais cuenta No es problema Tengo... 121 milisegundos de pin Que no es nada Ya he visto como he jugado Que es sin problema Bien Y... Ya está Ya sabéis Si queréis Un ION Sin problema Sin rollo Y sin... Y sin mierda Pues... ION NA Que queréis un ION Donde haya gente española Pues obviamente ION NA y Fork Pero hay que pasar por caja Ya sabéis Soy Killer Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo De... Lo que sea Y aquí me han timado Le he puesto la puta estrella a Putel En serio Le he puesto la estrella Que cabrones Y... Lo que sea